No, 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 que no muera el sonido de adentro Oiga usted este refrán, que le digo buena cara La bala que está pa' uno, ella sola se dispara No, 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 que no muera el sonido de adentro La mujer de don Camilo, se le apareció a las dos Diciendo que fue un velorio, y el pobre se lo creyó No, 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 que no muera el sonido de adentro Que no muera el sonido de adentro Que no muera el sonido de adentro No, 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 que no muera el sonido de adentro No, 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 que no muera el sonido de adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro Mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento No, 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 que no muera el sol monte adentro No, 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 que no muera el sol monte adentro Mi lindo son es cubano, mi lindo son es contento No, 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 que no muera el sol monte adentro